Muy buenos días amigos, como me deseo en el día de hoy Ojalá y todos se fueran levantados con las ganas de hacer algo en la vida Amigos, hagan su tarea Y si ustedes están preguntando Ah, Robert Gucci, ¿por qué estás un poquito más guapo de lo normal? ¿Por qué estoy un poquito más guapo de lo normal, amigos? Como miren el título del vlog Mi novia se graduó ahora So, vamos a ir a su graduación Y también trabajo el día de hoy Y a los que no saben, amigos, y casi no lo enseño Pero estoy rifando una camarita a los 15,000 suscriptores, amigos Vamos a abrirles la camarita aquí para que se motiven y más la comp Se suscriban Aquí me están hablando porque ya voy súper tarde Pero estoy rifando esta Estoy rifando esta camarita, amigos A los 15,000 suscriptores So, casi faltan ya menos de 200, amigos Vayan a suscribirse Vayan a dejar su like, a sus comentarios Aquí tengo la camarita Esperando que los 15,000 suscriptores lleguen Y como voy a hacer esta cosa para ganarla Vayan escogiendo un número Del 0 a 15,000, amigos Va a ser un reto para ustedes Pero es una camarita gratis So, de 0 a 15,000 Vayan comentando A todos los que apoyen el vlog todos los días Vayan a dejar su like Y dejen su comentario del 0 a 15,000 Es lo que yo pienso que así voy a hacer la cosa So, con eso decir Ojalá les guste el vlog, amigos Vamos a la relación de mi novia Vamos a comprar lo que le tengo que comprar Ya vamos tarde Luego Bueno amigos Fíjense que iba a comprarle algo a mi novia Una tarjeta para que se compre algo Solo que ya voy súper tarde Porque esta cosa es a las 2 Y yo ya voy un poquito tarde Y pues básicamente Pues viene por unas flores Ahorita estoy haciendo unas llamaditas Para hacer algo Y fíjense que mi hijo a mi novia Ay no, tú ya vente Ya me lo compras el rato No dijo como que Ay no, ya vente Dijo Al rato me lo compras O voy a tener que comprar unas florecitas Aquí no me contestan Pero pues Lego Bueno amigos Aquí tenemos a la graduada Aquí que se aviente unas palabras en el vlog Aquí unas florecitas que le compré Aquí que diga unas palabras de inspiración Para ustedes Que las chingales en la escuela Y así Diles algo Que si se puede Diles más cosas Ya Pues diles algo Ellos te quieren que hables Y que Que digas algo Bueno amigos Aquí vamos llegando Aquí a donde es la Pues la graduación Básicamente lo que miro Allá van los graduados Allá como que Ensayan un día antes Como para saber qué hacer Y pues aquí estoy con el hermano de mi novia Vamos a ver que nos sentamos Vamos a A ver qué pasa Acompáñennos amigos Que este vlog se acaba de poner interesante Aquí como pueden ver Hay un montón de gente amigos Todos los graduados Toda la gente que se ha grabado Y todavía no se llena Para decirles Aquí nosotros pegamos Con estos sillecitos fresones No sé si nos podemos sentar aquí o no Pero pues aquí Y quiero creer que Allá van a estar los graduados Entonces vamos a ver Qué sale amigos Ahí La experiencia Se ola Como miren Aquí ya empezaron a venir los graduados Aquí Ahí están No sé por ahí Ya está mi novia por ahí Pero Ya se llena un poquito más amigos Yo creo que ya En unos minutos Va a empezar esta ceremonia Y pues vamos a ver Cómo se está Ya está completamente lleno Y Llego ¡Vamos a mi novia amigos! ¡Vamos a mi novia! ¡Vamos a mi novia! ¡Vamos! ¡Vamos! Y miro que toda la gente pues está saludando y así como le aplaude a su gente Yo voy a hacer un escándalo enfrente de todos amigos Aquí hay mucha gente como pueden ver, hay mucha gente Y pues voy a hacer un escándalo amigos porque pues no me da vergüenza Robert Bushi TV no conoce la vergüenza amigos Y vamos a hacer un escándalo para mi novia aquí A cuando le toque hacer la cosa sola ¡Viva! 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 Bueno amigos ahí está mi novia como la pueden ver Le voy a hacer un escándalo amigos Me da un poquito de vergüenza con toda la multitud amigos Pero de verdad cuando conozco la vergüenza No conozco la vergüenza ¡Viva! 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 Aquí están todos saliendo ya amigos Aquí ya todos los grabados Vamos a ver Está mi novia a pagarle sus flores Ahí voy Bueno amigos Hay ganas de que siga este vlog mañana Porque ahorita ya Me tengo que alistar para irme a trabajar No me dio tiempo de ir a comer nada Tal vez mañana llevo a mi novia a comer Y pues sí, voy a durar un poquito sin subir Pero pues aquí les estoy dejando un vlog por ustedes amigos Acabo de llegar, me tengo que bañar rápido Y tengo que irme a trabajar Son cosas de la responsabilidad del oficio Ojalá les está gustando este vlog Nos vemos mañana Aquí pues otra vez en el vlog Hola amigos Es el siguiente día Pero ya es en la noche Y fíjense que Mi novia está enojada conmigo Porque el día de hoy Vamos a ir a comer, vamos a ir a hacer algo Solo que fíjense que ayer O antier Pues antier No dormí muy bien Ahorita tampoco dormí muy bien Me acabo de levantar Me empezó a abrir la cabeza Bien machín ayer Ayer en la noche conseguí trabajar Me empezó a abrir la cabeza aquí Y hoy también me levanté Con dolor de cabeza Como bien machín Me dolía aquí Y pues Acá le dolié a Dios A que me lo quite el dolor Me tomé unas pastillas Se me quitó Fui a trabajar Salí a trabajar amigos Me empezó a oler más la cabeza Y pues No sé que le hice a mi novia Que le hice a él Pues Al rato voy a pegarme la cabeza Me quiero dormir un rato Pues en eso que Pues me levanté Y pues Ella no podía salir Y pues yo Pues no pude hacer el vlog nada Pues como pueden ver Ahorita pues sí Vamos a tener que ir a comer Y le tiene que comprar algo En otro vlog Van a mirar todo eso Solo que Miro también Mucha Mucha gente Me empezó a mandar mensajes Que decir Mi vida es de Mexicali No mi vida es de Mexicali Amigos Solo Quiero enseñarles Otra clase de vlogs Como salir un poquito más Aquí en el Gabacho Salir a A ciudades Que están por aquí Y Sí Mañana nos vamos a ir a Mexicali Por eso quiero subir este vlog Para que estén informados Y pues sí La verdad que todavía Esta me da la cabeza Si la Aquí también No sé por qué me empezó a oler Desde antier Y Sí Pues aquí voy a dejar el vlog Dejen su like Perdón por la forma Que lo acabé Yo sé que todavía Hubiera estado mejor Que hubiéramos ido a comer Pero pues Así está la situación Ya saben Echenle ganas Esperen el vlog de mañana Amigos Es todos los días Rebujos TV Vlogs Luego Luego ¡Suscríbete!